Muy buenas a todos y bienvenidos. Corralito, crisis, cinco presidentes en una semana, un presidente que reanuncia y se escapa en helicóptero, pobreza, desempleo y casi 40 muertos por un estado de sitio. Y además, el famoso cacerolazo. Todo esto se puede resumir en una sola cifra, 2001. 2001 fue un año en que la Argentina pasó por su última gran crisis. Y esta época del año, la época de fin de año, siempre trae recuerdo de esa época en la Argentina. Hoy te voy a contar, ¿qué pasó en el 2001? ¿Cómo hizo Argentina para llegar a esa semejante crisis? ¿Por qué hubo cinco presidentes en una semana y cómo hizo el país para, finalmente, salir de esa crisis? Durante la década del 90, la Argentina pasó por varios altibajos económicos y sociales. La ley de convertibilidad en 1991, en la que un peso valía lo mismo que un dólar, al principio generó que la inflación se redujera drásticamente, que la estabilidad de precios estuviese asegurada y preservara el valor de la moneda. Todo esto logró una mejor calidad de vida de muchos ciudadanos, que pudieron viajar al extranjero, comprar bienes importados o solicitar créditos en dólares a tasas de interés muy bajas. El tipo de cambio fijo hacía las importaciones más baratas, generando así un vuelo constante de dólares fuera del país y una pérdida progresiva de la infraestructura industrial de la Argentina, lo que terminó llevando a un aumento del desempleo. A finales del siglo, surgieron monedas complementarias. Las provincias habían emitido moneda complementaria en forma de bonos y letras para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo. La provincia de Buenos Aires emitió el bono Patacón, mientras que el Estado Nacional, el bono LeCop. En Córdoba, por su parte, los bonos eran llamados LeCorp. Pasaron varios años así, hasta que el 10 de diciembre de 1999, Fernando de la Ruga, del partido político La Alianza, asume como presidente de la nación, en un contexto que la recesión ya se notaba con fuerza en el país. Por ejemplo, el año 1999, cerró con una caída del PBI del 4%. La estabilidad económica se convirtió en el estancamiento económico y las medidas económicas adoptadas no hicieron nada para impedirlo. De hecho, uno de los eslóganes de campaña de La Ruga fue Conmigo, un peso, un dólar. Ah, conmigo, un peso, un dólar. Pese a que las condiciones económicas internacionales habían cambiado, que muchos países habían realizado grandes devaluaciones, entre ellos por ejemplo Brasil, que era el principal socio comercial de Argentina, y que diversas voces venían sosteniendo que era indispensable salir de la convertibilidad y retomar el manejo de la moneda para evitar una catástrofe, el gobierno de la Alianza había decidido mantener el régimen a toda costa. La inestabilidad económica se reflejó en los contantes cambios del ministro de Economía, pasando por José Luis Machinea, desde 1999 hasta marzo de 2001, seguido de Ricardo López Murphy, desde marzo a abril de 2001, y por último Domingo Cábalo, quien ya había sido el ministro de Economía entre 1991 y 1996, con el presidente Carlos Menem, y que además había sido el autor de la ley de convertibilidad. En aquel entonces, Cábalo era presentado como la persona que había sacado a la Argentina de la hiperinflación de 1989 y 1991, y visto como una gran alternativa. En medio de todo esto, es necesario hacer un paréntesis. Vale destacar que el 7 de octubre del 2000, Carlos Chacho Álvarez, quien era el vicepresidente de la nación, renunció a la vicepresidencia, denunciando corrupción en la administración de De la Rúa y en el Senado Nacional. Ahora sí, retomando lo económico, la crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI de negarse y refinanciar la deuda y conceder un rescate. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos, en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. El paquete de medidas fue decidido después de que Cavallo confirmó en Canadá que el FMI pedía una devaluación y que no ayudaría con dinero a la Argentina para evitar el default. El retiro de los depósitos bancarios se dio ya que la gente temía lo peor, por lo que comenzó a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias, dando vuelta de pesos a dólares y enviéndolos al extranjero, provocando así una corrida bancaria. Fue entonces cuando el 2 de diciembre el ministro Cavallo decidió implementar un corralito. El corralito consistía en la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. La medida del corralito afectó principalmente a las personas con ingresos formales, entre ellos los trabajadores no registrados por las empresas que en ese momento alcanzaban casi el 45%. La reacción popular fue muy negativa, en especial la de la clase media, por lo que la crisis económica también se desembocó en una crisis política. Todo esto generaba que en el país se llevara a cabo diferentes huelgas contra la política social y económica del gobierno de la Ruga. Y en simultáneo, comenzaron a producirse estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias, llevados adelante por piqueteros. Comercio de zonas empobrecidas del interior del país y de Gran Buenos Aires sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes. Miles de personas participaron de saqueos, robos de camiones en las rutas, robos comunes y cortes de calles en las ciudades. Los sectores sociales más bajos se llevaron comida y mercadería de grandes supermercados, pero también de negocios de barrios pobres en un clima de enorme descontrol. ¡Mirá, mirá, perro, perro! ¡No hay policía, nada! ¡Mirá, mirá, perro, perro! ¡Suparon todo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. ¡Soy enfermo! Tengo HIV y no puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Tiene hijos? Tengo cuatro hijos. Me quedé sin trabajo y tengo cinco chicos, por favor. Muchos años de comerciante acá en la zona, nunca lo hagan. ¿Ves años? 26 años. Soy parte de ellos, soy... pienso igual que ellos. ¿Usted le vendía plazos a muchos de los que lo saquen? Muchos de los que saquen, sí señor. Pero yo, yo fui igual que ellos. El país estaba en crisis y era un caos total. La noche del 19 de diciembre, el presidente de la Rúa habló por televisión en cadena nacional para anunciar que había impuesto por decreto el estado de sitio. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Pero inmediatamente después de terminar el anuncio del estado de sitio, millones de personas en todo el país empezaron a hacer sonar cacerolas desde sus casas y muchas salieron a las calles dando inicio a lo que se conoció como el cacerolazo. Un gran grupo se concentró frente a la Casa Rosada exigiendo la renuncia del presidente de la Rúa y comenzando a cobrar una cocina que caracterizaría el movimiento, el famoso que se vayan todos. Las protestas siguieron durante la madrugada del 20 de diciembre. A pesar del estado de sitio decretado por de la Rúa, las calles de todo el país se llenaron de protestas dando lugar a la renuncia del ministro Cavallo y de casi todo el gabinete. Las manifestaciones generaron una fuerte represión por parte de las fuerzas armadas y en total hubo 39 víctimas fatales en todo el territorio nacional. ¿Por qué se los llevan? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué les pega el detenido? ¿Por qué les pega el detenido? ¡Soy de puta! ¡Soy de puta! ¡Soy de puta! A las 16 horas del 20 de diciembre, de la Rúa anunciaba por cadena nacional que no renunciaría a la presidencia e instaba a la oposición y otros sectores a dialogar. Se presentó ante las cámaras con solo tres de sus ministros y el vocero presidencial Juan Pablo Bailac, pero el pedido fracasó. En su mensaje, ofreció al Partido Justicialista un gobierno de unidad, convocó un acuerdo para reformar la Constitución y efectuar todas las variantes políticas que sean necesarias para mejorar la situación del país. También comunicó el desdoblamiento del Ministerio de Economía, creando así el Ministerio de Producción a cargo de Nicolás Gallo y el pase a la Jefatura de Gabinete de las Secretarías de Hacienda, Finanzas e Impuestos. Espojado de cualquier interés personal, por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno. Acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. Sin embargo, tan solo tres horas después del anuncio, pasada las siete y media de la tarde, de la durrúa renunció. El mandatario, en una carta de puño y letra dirigida al presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, le comunicó, Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al honorable Congreso que tenga a bien aceptarla. Los saludo con mi más alta consideración y estima y pido a Dios por la aventura de mi patria. Después de esto, de la Rúa retiró sus objetos de la escritoria presidencial, se dirigió a la azotea de la Casa Rosada, donde lo esperaba un helicóptero que lo trasladaría a la Quinta de Olivos. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle. Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Además, comenzó el desfile de presidentes. En tan solo 11 días, Argentina tuvo 5 mandatorios diferentes. El 21 de diciembre, el titular del Senado, Ramón Puerta, ocupó el sillón de Rivadavia y presió a las asambleas legislativas que nominaron al puntano Adolfo Rodríguez Sá, quien asumiría el 23 de diciembre. Pero solo duró una semana en el cargo, ya que renunció alegando falta de apoyo político. Tras la salida de Rodríguez Sá, debió hacerse cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quien procedió a convocar otra vez a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente. Finalmente, el 1 de enero de 2002, asumió la presidencia interina el exgobernador y senador bonaerense Eduardo Dualde del Partido Justicialista, quien había sido candidato a presidente en las elecciones de 1999, perdiendo ante de la Rúa. En su discurso de asunción, reiteró la promesa realizada por Rodríguez Sá de devolver el dinero sustraído a la población en la misma cantidad en que habían sido depositados. Sin embargo, la promesa de Dualde no fue cumplida. En sus primeros días de mandato, para ser exactos el 6 de enero de 2002, Dualde decidió dar fin a la ley de convertibilidad que había estado en vigor durante 10 años. En cuestión de días, el peso perdió una gran parte de su valor en el mercado no reglamentado. Un provisional oficial del tipo de cambio se fijó en 1 peso con 40 centavos por dólar. Además del corralito, el Ministerio de Economía dictó la pesificación, por lo cual todos los saldos bancarios en dólares se convertirían a pesos al tipo de cambio oficial. Después de unos meses, el tipo de cambio se dejó flotar más o menos libremente. El peso sufrió una devaluación enorme y a su vez subió el índice de inflación. La situación económica era cada vez peor en lo que respecta a la inflación y el desempleo durante el año 2002. En ese momento, la tasa de cambio se había disparado a cerca de 4 pesos por dólar, mientras que la inflación acumulada desde la devaluación fue del 35,2%. La calidad de vida de la media de los argentinos se redujo proporcionalmente. Muchas empresas cerraron o se declararon en quiebra, y muchos de los productos importados se hicieron prácticamente inaccesibles, y además los sueldos se quedaron como estaban antes de la crisis. La desocupación y la pobreza llegaron en dicho momento a su récord histórico. Varios argentinos sin hogar y sin trabajo optaron como salida a elaborar más rápida la de recolectores del cartón, más conocido como cartoneros. Según una estimación del 2003, entre 30.000 y 40.000 personas recolectaban cartón de la calle para ganarse la vida mediante la venta a plantas de reciclaje. Este método se tenía en cuenta como solo una de las muchas maneras de hacer frente a un país que en ese momento sufría de una tasa de desempleo del 21%, con 54% de la población debajo de la línea de pobreza y 27% en pobreza extrema. La Argentina, después de haber tocado fondo, comenzó a recuperarse poco a poco, asumimos como presidente en 2003 Néstor Kirchner, y la devaluación del peso hizo que las exportaciones argentinas sean más baratas y competitivas en el extranjero, mientras que desalentaba las importaciones. Además, el alto precio de la soja en el mercado internacional produjo una inyección de enormes cantidades de moneda. El gobierno alentó la sustitución de importaciones y el crédito accesible para las empresas, organizó un plan para mejorar la recaudación de impuestos y dejar de lado grandes cantidades de dinero para el bienestar social. Como resultó de modo productivo de administración y las medidas de control, como la venta de dólares de reserva en el mercado público, el peso lentamente revalorizado alcanzó un valor de 3 unidades con respecto al dólar. Las exportaciones agrícolas crecieron y se volvió el turismo. La crisis de 2001 fue un tema que siempre me interesó saber qué pasó, cómo hizo Argentina para terminar así de mal, y bueno, cómo hizo milagrosamente para salir adelante. Espero que esta historia te haya gustado. Próximamente estaré subiendo más videos. El año que viene ya estaré subiendo videos más seguidos. Y nos vemos. El año que viene ya estaré subiendo más seguidos.